Hola, muy buenas a todos, guapis. Estamos en un vídeo más de Warhammer Conquest. Hoy vamos a analizar un poco lo que nos trae el número 31, que básicamente nos trae dos pinturas. Nos trae el Celestra Gay. Y bueno, eso, vamos a pasar ya al contenido de lo que viene siendo el número. Lo primero van a seguir con los primarcas. Nos van a hablar sobre Gilliman. En el anterior número nos hablaron de los primarcas en general. Y ahora nos van a hablar de Gilliman. Nos dice que los primeros días de Reboot-Gilliman transcurrieron el duro y montañoso mundo de Macragh. Fue allí, entre la gente disciplinada y trabajadora de su mundo adoptivo, donde dio los primeros pasos en su camino hasta convertirse en uno de los guerreros y generales más poderosos de la galaxia. En el momento de la llegada del joven Gilliman a Macragh, el montañoso mundo estaba gobernado por los reyes de batalla Cronor y Galan. Se consideraba a Conor el rey de la batalla más poderoso. Dirigió ejércitos contra las tribus bárbaras del norte de Macragh. Aunque nunca consiguió derrotarlas. Una noche, Cronor tuvo un sueño extraño. Vio a un poderoso guerrero en armadura de bronce con un águila labrada. El guerrero mataba mestias de sombra con una espada que chisporroteaba con energías letales. Luego se vio a sí mismo frente a las cataratas de Hera en el valle de Laponis en Macragh. Un niño de pelo dorado yacía en el suelo ante él y la figura de la armadura lo invitaba a cuidarlo. Se despertó con un claro propósito y ordenó a sus tropas que preparasen una expedición a las cataratas de Hera. Y ahí lo tenemos. No sé cómo llegó Gilliman al planeta. A Macragh. Le damos la vuelta y tenemos más lore todavía sobre cómo encontraron al primarca. Vamos a leer el cuadradito de abajo. Macragh se encuentra en el centro del imperio ultramarino de Ultramar. Después de que Gilliman tomase el control de los ultramarines, Ultramar se expandió para abarcar cientos de mundos y obtuvo la reputación de ser próspero y pacífico. Y eso tenemos sobre Gilliman. Nos han hablado una página entera por los dos lados de Gilliman. Lo siguiente es otra página de batallas que sucedieron a lo largo de los milenios, lo cual está muy bien. Ya hemos visto una hace dos números y aquí tenemos otra página más por las dos caras que nos habla de más guerras o acontecimientos importantes. Por ejemplo, del milenio 31 al 34 tenemos lo que se llama la forja, que es un importante y sagrado documento que trata de enumerar todos los capítulos de la segunda fundación. Es un trabajo digno, pero permanece incompleto. Luego tenemos lo del aullido. Los templarios negros terminan con la herejía Catalexa, liberando más de 1.300 sistemas planetarios de la tiranía psíquica del Cacodúminus. Cacodúminus. Joder, qué un hombre, me cago en. El aullido moribundo del monstruo es tan terrible que distorsiona el mismo astronómico. Por ejemplo, ¿no? Y por el otro lado tenemos más de lo mismo. Tenemos en el milenio 41 el fin de los tiempos. Podemos leer, por ejemplo, este de Conquista y Herefía. El señor comandante solar Macarius reúne el mayor ejército que la galaxia ha visto desde las grandes cruzadas. Apoyado por marines espaciales de más de 100 capítulos, conquista un millar de mundos en 7 años. Su progreso lo lleva a zonas nunca exploradas por la humanidad. A su muerte dan inicio 70 años de tumultos que solo terminan con la intervención de un centenar de capítulos de los marines espaciales distintos. Joder. Y vamos a leer ahora... Bueno, mirad, hay dos líneas sobre la gran fisura. Vamos a leer una que traiga bastante. La guerra de Badab. Lufturon, el señor del capítulo de las garras astrales, se niega a entregar su diezmo de semilla genética y anuncia su secesión del imperio. Varios capítulos se unen a su causa. A ello le sigue una década de guerra civil que involucra más de una docena de capítulos. Los secesionistas acaban derrotados dado que la mayoría de los aliados de Huron se rinden. Los pocos rebeldes supervivientes huyen al torbellino, que viene siendo la disformidad. La siguiente página nos habla un poquito de los ángeles oscuros. La verdad es que básicamente es a lo que se dedica. Cada vez que nos llega un número del imperio y que habla sobre el imperio, pues toca que hablen un poquito de cada uno de los capítulos de los marines espaciales. Aquí nos dice que los ángeles oscuros fueron la primera legión creada por el emperador. Ahora, más de diez mil años después, los ángeles oscuros aún defienden a la humanidad. Los ángeles oscuros conservan muchas tradiciones de su pasado antiguo y se negaron a adoptar el Códex Astartes de Reboot-Gilliman por completo. Los ángeles oscuros y sus capítulos sucesores tienen tipos de escuadras, vehículos, equipos y una estructura de organización únicas. Como casi todos los capítulos que nos siguen fielmente el Códex Astartes, básicamente. Por la parte de atrás tenemos toda su heráldica, el rol en batalla, que nos dice si es tropa de línea, pues tiene que llevarse a doble flecha, apoyo de combate las cuatro flechas, apoyo de fuego, veterano, las marcas de la compañera que representan, que se ponen en la rodilla izquierda. Y debajo tenemos ahí un pequeño texto en un cuadro negro que nos dice que la flota de los ángeles oscuros tiene su hogar en su veloz flota de naves. En el centro de la flota está la roca, una fortaleza móvil enorme con capacidad de viaje interestelar. En su núcleo la roca está compuesta por las ruinas del mundo destruido del capítulo Caliban. Y acabando ya con los ángeles oscuros, pues ahora nos volvemos a, o tenemos otro giro, y vamos a hablar un poquito sobre cosas de Nargill. En este caso vamos a hablar sobre las legiones de la plaga, ¿no? Las legiones demoníacas de Nargill quizás parezcan una masa desorganizada de carne nauseabunda, pero su diseño tiene un objetivo. Cada legión de plaga existe para extender los dones de Nargill por una galaxia indigna. Y tenemos, ¿no? Las imágenes estas molan un huevo. Por la parte de atrás nos hablan sobre todas las legiones, bueno, todas no, sobre algunas de las legiones de Nargill, ¿no? Vamos a leer la del medio. La legión Sépticus. La legión Sépticus fue parte de la fuerza demoníaca que penetró las profundidades de ultramar y participó en el conflito que culminó en Iax. Está dirigida por el propio Sépticus, el autoproclamado tirano de la peste de las estrellas Azote. En batalla Sépticus va acompañado de los Rechinaóxido. Una escolta de tres cosechalmas, no me sabía el nombre. Aquí se indican las siete bandas, bueno, talibans, eso sí que no sé traducirlo completas, que componen la legión Sépticus cuando participó en la batalla de campos de Ionet y la contaminación de la costa de la Parra. La legión Sépticus es una de las legiones patógenos ideales para manifestar y extender la enfermedad. Y su misión fue conquistar y retener Iax. De no ser por el oportuno regreso de Reboot Gilman, es una misión que habrían completado con éxito. Y aquí nos habla de las siete. Vale, pensé que eran siete legiones, pero no. O sea, eso es la legión principal y sus... Bueno, no me acuerdo ahora cómo se llamaba aquí. Bueno, sí, que forman parte de sus legiones. Está bien, una página de Lore más en profundidad sobre la plaga. Y lo siguiente ya nos habla de la misión, básicamente. Lo siguiente que tenemos es... Nos dice que los ultramarines avanzan. Puede que la sección norte de Barakias esté bajo control de los ultramarines, pero los asaltos de la Guardia de la Muerte continúan. El Capitán Acheran planea enfrentarse a la ofensiva de la Guardia de la Muerte directamente. Y usar la inercia de una victoria para ganar terreno. Vamos a volver a usar a Acheran, eso promete. Esto viene siendo la continuación de la campaña anterior. Se supone, por lo que parece aquí, que han ganado en términos de Lore los ultramarines. Lo cual está bien. Por la página de atrás tenemos simplemente una... O sea, una página de escenografía. Ya ni siquiera nos lo... O sea, es una imagen normal y corriente. Bien podían haber... O sea, ya no nos meten ni texto. O sea, es una página de relleno totalmente. Que no quita que la ilustración mole un montón. Pero es eso, nos quita... O sea, es básicamente relleno. Y la página siguiente tenemos la continuación de esa fotografía, de esa escenografía. Pero aquí por lo menos tenemos un poquito de Lore, que esto está bien, ¿no? Nos dice... Vamos a leerlo todo en este caso. Lord Feltius erguía sobre un edificio del Administratum en ruinas, mirando desde arriba las figuras de armadura azul de los ultramarines corriendo por las calles. Los marines de plaga disparaban proyectiles Volter contra ellos. Guerreros de ambos bandos yacían muertos o moribundos. Feltius sonrió y agitó el brazo. A su lado, la cohorte se embaró, preparando las armas. Vamos, hermanos. Parece que nos necesitan. Que ningún siervo cobarde del emperador ensucie lo que se ha reclamado en nombre del abuelo Nárguel. Y debajo nos pone... La cohorte permitió el paso a su líder y lo siguió en silencio mientras descendía por el edificio hacia las calles. Feltius salió a la luz tenue y difusa de la ciudad justo en el momento en el que los ultramarines atravesaban las filas de la Guardia de la Muerte. Alzando sus sajatripas, rugió un desafío a los enemigos que avanzaban y con un gesto indicó a su cohorte que se adelantaran. Desde las filas ultramarines surgió una figura vestida con una voluminosa armadura Gravis. Con la espada de energía en alto y chisporroteando por la potencia acumulada en ella. Feltius gruñó para sí y salió hacia adelante para unirse a la lucha. Eso es lo que tenemos. Por detrás ya tenemos la misión que paso a hablar sobre ella en un momento. La misión de hoy es la primera vez que es así diferente. Va de controlar todos objetivos. La zona de despliegue postmarines aquí. Los de la plaga allí ya los tenemos todos desplegados. Ya tiramos para ver quién empieza. Va de que al final de la partida quien controle más objetivos... O sea, cada uno que controlemos son dos puntos. Se controla si tienes más figuras que el adversario ahí. Eso es sencillo. Y poquito más. Si controlamos nuestra zona ganamos un punto. Y si controlamos la zona enemiga ganamos tres. Y la partida solo dura cuatro rondas. Va a ser bastante... Yo creo que no va a dar tiempo a hacer todo. Habrá que ver. Y eso, como unidades, pues bueno, ya veis lo que tenemos. Tenemos agresors, intercesos por aquí. El capitán Acheran, tridente Calcius. Tenemos a los dos Inceptors y a otros tres intercesos. Por otro lado tenemos seis Post Walkers. Seis Post Walkers. Los marines de plaga que se ven ahí. Tenemos el Miflit Drone. O sea, las coche. Y allá al fondo tenemos a la cohorte y a Feltius. Que está allí tapadito. Y él ha ganado en iniciativa. Así que él empieza moviendo. Ya sabes, esto va a capturar. Así que hay que ver cómo nos lo montamos. Bueno. Estos van a hacer un avance. Tiene sentido. En esta zona. Pues venga, dale caña. Tiraba uno, ¿no? Es un dado, sí. Se mueve en un total de cinco. Le da para ponerse justo ahí en la protección esa. O sea, de... Vale. Este grupo va a ir hacia ahí. Que también voy a tirar el avance. Cinco. Bueno, eso ya se mueve en nueve. Sí. O sea, ya es bastante. Pero se van a quedar aquí. Ajá. En quietecitos. Vale. Las coche, ¿cuánto se mueve? Las coche se mueve ocho. Si no me equivoco. Eso es una barbaridad. ¿Y alcance? Sus armas, una es al 48. Mira, otras es 24. Vale. Llegaría con todo si me pongo aquí. Pues este se va a mover aquí. Bueno, y tiene una tercera que sí que tiene ahí menos alcance. Pero esa sí que no llega. Se va a quedar ahí. Estos se movían cuatro, ¿no? Cuatro. Menos uno que se movía cinco. No, no. Esos son todos. Esos todos se mueven cuatro. El que se movía cinco no te toca en esta partida. Pues cuatro. No puedes hacer eso. No puedes ir por fuera del tablero. En técnicamente podrías atravesar el edificio. No, no. Van para aquí. Vale. Este se mueve para aquí. Entonces, si este se mueve para aquí. Los otros detrás. Vale. Ahí quietos. Y te quedan los marines. Y estos cinco, ¿no? Cinco. Aquí. Sí, venga, va. Van para aquí. O sea, el primero queda aquí. Y los otros detrás. Y ya, no hay más. Y ya, no hay más. No. Vale. Pues empieza a disparar. Empezamos a disparar con los coches. Sí. Estábamos a 24. Pues bueno, pues puedes elegir a qué dispararle. Bueno, me imagino que a estos con ese arma de 24 no llegas. Que estos están demasiado en la esquina. No creo que llegues a 24 de ahí a aquí. No, aquí no ves. No. Bueno. No, no. No, pero por muy poquito. Entonces, pues a todo. A cualquiera de las cosas que hay por aquí. Y luego con la de 48 ya sí que si quisieras podrías ahí. Vale. Voy a disparar a los voladores estos. Muy bien. ¿Con las dos armas? No, con una. ¿Con la de alcance 24? Sí. Con la de 24. ¿Y con la otra? Con la otra a los de atrás de todo. Estos. Muy bien. ¿Con cuál empezamos? Con la corta. Vale. Con la de 24. Pues impacta a 4. Tiene peor habilidad. Es un único tiro. Es un único tiro. Que impacta a 4. Nada. Pues a estos es lo mismo. Un único tiro que impacta a 4. Nada. Falla los dos. Bien, bien. Y me da que estos. Eso es también todo alcance 24. Sí. Así que si quieres pegarle a estos sí que llegaría. Sí. Con todos. Con todas las armas a estos. Pues plasma en principio, ¿no? Sobrecalentado. Los de siempre. Para morirse. Los de siempre. Pues venga. Dos tiros. A treses. Y con unos te mueres. Tres y cinco. ¿Verdad? Y Eren con treses. Nada. Buah, gracias a Dios. Cuatro lanza plagas. O sea, cuatro dados. A treses. Que fallaste uno. Y a treses otra vez. Roll de unos por arma de plaga. Madre mía. Bueno. Bueno. Estoy en cobertura. Así que resta dos. Sería cinco. Pero con cobertura pasa a cuatro. ¿Qué fallo los dos? Tienes que tirarlos. Uno después. O sea, primero uno. Y luego el otro. Si sacas más de un dos. Uno se muere. Tres. O sea, se muere uno. Y ahora a ver si se muere otro. Que no se muere. No me lleva el sargento, ¿verdad? No. Vale. Pues este muere. Y ponemos una heridita. ¿Cuál es el que no tiene el casco rojo? Este. Otra heridita para este. Tienes que ir a casco rojo. Si está en azul. El casco rojo. En factidies. La cara. Bueno, el casco. El casco rojo. Bueno, pues eso. Volter. Tienen además. Tienes dos tiros de Volter. Así que a treses también. Que nada. Y ya está. Y ya. Ya estaría. Sí, porque aquellos no creo que lleguen. Bueno, si se alcanza 24. Igual desde allí hasta aquí. A estos, aunque sea. A estos. Claro. Llega. A ver. El primero. Hasta aquí, ¿no? Sería más o menos. Hasta aquí, sí. A ver. Sí. Vale, pues puedes disparar cuatro. Sí, sí. O sea, son cuatro tiros. A estos, claro. Pues venga. A treses. Y a cuatros. Dos. Que eran dos. Salvo a... Yo creo que estoy en cobertura. Me tapa esta. Bueno, es que esto debería estar aquí. Y aún así, no. Ahora sí que en principio no debería tener cobertura. Y da igual porque he salvado. Vale. Y con eso y un bizcocho se acaba tu turno. Entonces vamos con el turno uno. Mío. De los marines espaciales. Se me ha fastidiado el asunto. Porque se ha movido inversamente de lo que yo quería. Entonces, a ver cómo hago yo ahora. Esta gente... Bueno, no necesito avanzar. Puedo ir poco a poco. Estos se mueven 12. Estos sí pueden pasar por encima de la gente. Porque tienen... Porque vuelan. Porque vuelan, exactamente. Y estos van a ir hacia allá. Vamos a apoyar. O sea, una escuadra de intercesos va a tener que ir y apoyar. Se van a mover... Se mueven 6. Y el resto, pues vamos... Vamos a empezar con esta. Que se va a mover. 6 hasta... Este llega hasta aquí. Bueno, los objetivos podemos quitarlos. Que esto es de la anterior partida. Estos se mueven para aquí. El capitán... Voy a avanzar con el capitán. Voy a lo loco. Se mueve 10. Y el teniente también va a avanzar. Que se muere... Se movería 11. Para ahí que se va. Y estos... Van a avanzar... Hacia allá también. Oh, genial. Se mueve un total de 6. Vale. Le queda esto así. Vale. Pues vamos a la fase de disparo. Entiendo que no estás a 12. ¿Sí? Sí. Con uno, sí. Con este, ya no. Pues sí. Sí, también. Y con el de atrás, no. O sea, hay dos que están a fuego rápido. Serían 4 tiros. Más uno. Sería un total de 5. A por los post-walkers. A 3s. Que no hay rarroles. Porque están muy lejos. Y a 3s otra vez. Oh, nada. Muy bien. Pues estos van a por aquellos post-walkers. Que no sé si están. El primero. El primero al menos sí. Este creo que también. Muy bien. Pero el de atrás no. O sea, igual que antes. Son 5 tiros. A 3s. Esta vez sí que hay rarroles. De unos. Como si no los hubiera. Y a 3s. Rarroles de unos. Porque también está el tiempo. Madre mía. Venga. 3 dados de 5. De resistencia desagradable. Ha salvado uno. También mato dos. Para fuera. Y vale. Eso por un lado. Estos. Vamos a. Disparar a los marines. Obviamente. De plaga. Son 6 tiros. No, espérate. Es cada. Cada uno son 6 tiros. Porque ese asalto 3. Y llevan 2. Pues 12. Entonces son 12 tiros. Vamos con el primero. Que impacta a 3s. Quedan todos. Vamos ahora a tirar las del segundo. A través a 3s. Este es más trenco. Quedan. O sea. Hay un total de 10 heridas. O 10 impactos. Que diga. Y haré a 4s. Es fuerza 5. Resistencia 5. Nada. Y otros 4. Porque eran 10. Y haré. O sea. Dos. Dos salvaciones a 4s. Fallas una. Y 5 de resistencia desagradable. Con esa. Joder. No más que chocar. Vale. Pues un señor con Volter. Se mueve. El que tienes detrás. Creo que es este. Este fuera. Mismo. Vale. Pues ya está. No me queda nada con lo que disparar. No hay cargas. Es imposible porque no llevo. Y te toca. Ya he comentado que estos turnos iban a ser bastante rápidos. Porque tampoco hay. Estar tan lejos. No hay mucho que disparar. Tú dirás. Este señor se va a mover. Dale caña. Movimiento normal no llega. Hasta ahí. Se mueven 4. No. Pues vamos a ver si hago un avance. Joder. Se mueven 10. Entonces sí. Vale. Me voy a poner aquí. Que no sé para qué. Pero bueno. Para ahora morir entre terribles sufrimientos. Vale. Este también se va a mover. Vale. Se va a poner aquí. Ahí un grupito. La tercera armadese. ¿Cuánto alcance tiene? 2. Ahora llegaría. Me voy a mover. Un poquito. Sí. Te quedan los pox de allí. Y aquellos de allá. Este se va a mover también. Hacia ahí. 5 ¿no? 4. 4. Estos son lentos. Recuerda que si tienes tropas en tu zona. Es un punto de victoria también. Vale. Ese queda ahí. Y este se va a mover aquí. Vale. Sí. Queda así. Muy bien. Pues empieza a disparar. Empezamos a disparar. Voy a empezar a disparar con este. Primero el sobrecargado. Luego los puntos. Pero ¿a qué? ¿A qué? Buena pregunta. A los voladores. Muy bien. Pues venga. Dale caña. Sobrecargas. Sobrecarga. Aquí a tope. Pues venga. Bien. Impactaron los dos. Yeren a treses. Yeren a treses. Que fallas uno. Y a seises. A seises. Joder. Lo he salvado. Lo he salvado. Vale. Pues los cuatro lanzaplagas. Cuatro. He tenido suerte. Quedan dos. Yeren a treses. Que hieren las dos. A cincos. Que salvo una. Pues un dado de tres de daño. Han salido tres de daño. Vamos a quitar el que no es. El que no es de ahí. El que está acoplado. Vale. Pues ahora los volters. Bueno. El que queda. Dos tiros de volters. Quedan los dos. Y a cincos. Queda uno. A treses. Que se salva. Vale. Más cositas para disparar. Más cositas. Estos no llegaban, ¿no? Sí, sí. Había buscado que llegaban. Bueno, depende de donde quieras disparar. Claro. A esos sí que llegan. Sí, a estos. Pues sí. Pues son cuatro tiros. Cuatro. Dan los cuatro. Y a cuatros. Quedan dos. No, aquí no hay. Este arma no tiene. Y salvan los dos. No tiene perpén y tiene nada. Salvan con treses. Vale. Te queda el lascoche. Sí. Voy a ir a por el... ¿Con todas sus armas? Sí. Pues venga, dale caña. ¿Con qué empiezo? ¿La corta cuántos golpes tiene? La de doce. Son tres. Tres. Pues vamos a empezar con esa misma. Tres. A cuatros. Dan dos. Dan dos. Y a treses. Fuerza seis. Quedan las dos. Creo que resta una. Creo que resta uno a la salvación. Sí, es una salvación. Entonces se salva. Porque este salva de dos si hay cobertura por el medio. Entonces se salva. Ah, el siguiente arma. Vale. Vamos con la de veinticuatro. Es un único dado. A cuatros. No. No. La de cuarenta y ocho. A cuatros. Sí. Que sí. Yere a treses. Que sí. He restado dos a la salvación. Salvo con cuatros. Sí. Que salvo. Vale, pues ya estaría. Vas a hacer alguna carga. Con estos no puedes. Porque has avanzado. Pero con estos podrías. No sé si te compensa. Si quieres hacerlo, dale caña. O no. No, ¿por qué? No, con estos no. Este se va a quedar ahí. Y este creo que no llega, ¿no? A cargar para ahí. No sé. Esto es mirar. Llegar sí que llega. Con un once llegaría. Con un diez. ¿Vas a hacerlo? Sí. Dos, ¿no? Espérate que tengo que tirar mis disparos defensivos. Con su pistola a seises. El rol de unos porque él es el mismo. Y a cincos. Que nada. Ahora sí puedes cargar. A ver si qué hago. Uy, no. Con ocho no llegabas. Necesitabas como un once o un diez. Pues nada. Pues nada más, ¿no? No, ahí se queda todo. Bueno, pues me toca. Turno dos de los marines. A desplazarnos para aquí. Estos, estos que están aquí, ahí atrás avanzan. Se mueven ahora un total de ocho. Que los deja más o menos por aquí. Bien. Este se va a mover seis. Aquí. Y este va a ir detrás. Y los intercesos se van a quedar de momento aquí en cobertura. Y este señor que queda aquí. Voy a moverlo para allá. Ahí. Vale. Pues empezamos a disparar. Vamos con lo que es más obvio. Estos tres van a disparar ahí. Son seis tiros. Impacta a treces sin ningún tipo de reroll. Falla en tres. Y hiere a treces. Dos heridas de cinco de tu resistencia desagradable. Muy bien. Con estos a estos. Son cuatro dados de seis impactos automáticos. ¡Qué desgracia! Cinco, seis, siete, ocho. Ocho impactos automáticos. A cinco que hiere. Reroll de uno es por el teniente que está allí. Bueno, al menos esto lo compensa un poco. Reroll de uno es por el teniente. Uno más. Y eran ocho. Tire seis. Habría que tirar dos dados más. Va, venga. Reroll de uno es por el teniente. Nada. Entonces son al final solo cinco. Ahí no estoy a las heridas. Tienes que tirar cinco de tu salvación normal de treces. Que ha fallado dos y cinco. Esos dos que ha fallado cinco de resistencia desagradable. Dos señores se mueren. El otro de Volter. Que es este. Y uno de lanzaplagas. Tendría que morirse. Que es este, por ejemplo. Vale. Este señor. Lo mismo. Va a intentar matarlo. Son seis tiros. Los tiros de Volter. A treces. Que sería una desgracia. Y a cuatro porque es fuerza cinco. Bueno. Y R1. Que resta una a tu salvación. A cuatro. Que fallas. Y a cinco de resistencia desagradable. Que fallas. Se muere el otro lanzaplagas. Supongo que prefieres que hay un sobrecaliente. Para que se muere el otro. Teóricamente es mejor. Vale. He hecho esto. Eso listo por ese dado. Vamos a disparar por aquí. Este tira una granada de fragmentación allí. Es un dado de seis impactos. Ha salido un cuatro. Todo esto a treses. A la rol de unos. Y esto a cuatro. A la rol de unos. Dos heridas. Que salvan primero con seises. Porque al estar en cobertura. Tiene salvación de seis. Y el arma no penetra a nada. Me ha salvado una. Esa que has fallado. Cinco de resistencia desagradable. Nada. Un señor se muere. Un señorito se muere. Y ahora este con su pistola. Vamos a intentar hacer algo parecido. A doses. Este sí que impacta a doses. Y a cuatro. Rol de unos. A treses, perdón. Tresos rol de unos. Nada. Dos de otra vez seises. Que nada. Y ahora cinco. Que nada. Dos se mueren. Queda uno. Vamos a dejar el de la chaqueta. El de la chupa. Vale. Quedan los intercesos. Que van a rematar a ese post-walk. O a intentarlo. Ahora sí que estarán a poco. Rápido. Este sí. Sí. Y sí. Vale. Son seis tiros. A treses. A un rol de unos por el capitán. Vale. Van cuatro. Y a treses. Rol de unos por el teniente. Dos heridas. A tu cinco de resistencia desagradable. Que este sí que resta. No puedes salvar con seises. No. Claro. Pues el que queda. Adiós. Vale. Pues. Ahora viene el tema. Vale. Este. Va a cargar al lascoche. Puedes hacerme tus disparos defensivos. Tu tiro de alcance 24. Que es fusión. Tu tiro de fusión falla. Tu tiro de lanzamisiles. El de alcance 48 nada. Y ahora tus tres tiros de. Del alcance. Que tiene alcance 12. Da una. Hiere a treses. Que hiere. Rasta una salvación. Salgo con treses. Que no salgo. Una heridita. Y tiro para hacer la carga. Ostras. No me fastidies. Tío. No. Uf. Menos mal que llega. ¿Sí? Menos mal que llega. Se queda lo típico. Está a menos de cuatro. Entonces se queda a menos de una pulgada. Y luego ya con el movimiento de agruparse. Que aún no lo voy a hacer. Porque tengo que declarar primero. Este también va a cargar allí. No puedes hacer los disparos. Porque estás trabado en combate. Bueno. Menos mal. Un once. Pues me voy. Bueno. Me imagino que podré hacer todo el rodeo. Sí. Puedo hacer todo el rodeo. Así me quedo por detrás. Y ahora sí. Ahora. Estos. Ah. Estos no pueden cargar. Estos cargan a los Pogs. Que no pueden. No tienen disparos defensivos ni nada. Con un cinco es suficiente. Y este cargan a los Pogs. Este cargan a los Pogs. Con un 10. Y ahí. Lo rodeamos. Vale. Todo ha cargado. Y todo está listo. Vamos a pegar. Vamos a empezar con lo interesante. El capitán pegando a las coches. Va a agruparse. Va a pegarse. Sus cinco ataques. Que impactan a tres error roll de unos. Joder. Estamos fuerte. Hiere a fuerza siete. Digo fuerza ocho contra resistencia o siete o seis. Creo que es siete. Así que hiere a tres error roll de unos por el teniente. Que hiere todo. A tu cinco de invulnerable. Tres heridas. Cinco de invulnerable. Salvas una. Dos dados de tres de daño. Que son cinco heridas. Tienes que tirar cinco dados de resistencia desagradable. Y solo te entran dos. Vale. Pues uno listo. Vamos con el teniente. Que son cuatro ataques. A doces. Repitiendo unos por el capitán. Listo. Y a cincos. Repitiendo unos. Porque él es el teniente. Él es sí mismo. Salen dos. A tu cinco de invulnerable. Como si nada. Como si. Sí. Exactamente. Siguiente. Pues lo que queda. Lo que queda allí. Son dos ataques cada uno. Y el. Y el sargento que son tres. Entonces serían siete. ¿No? Son todo esto y un dado más. A treses. Y este dadito extra. Y ahora a treses otra vez. Cuatro heridas. Que salvas de tu resistencia desagradable. Salvas uno. Mueren tres. Vamos a quitar tres. Y ahora pega el otro. Que si no me. Ah. Bueno. Cuando carga. Con un cuatro más. Genera una herida mortal. Ha sido un cuatro más. Es una herida mortal. Así que otra vez. Cinco de resistencia desagradable. Que lo salvas. Como si nada. Si no me equivoco. Estos tienen tres ataques. No estoy del todo seguro. Creo que son tres. A treses. Y a treses. Dos heridas de cinco. De resistencia desagradable. Que te muere uno. Uypa. Pensé que te los iba a matar a todos del tirón. Pero eso ya era demasiado. Vale. Pues te toca pegar de vuelta. Vale. Pues con lo que quieras. Da igual. Las coches. Un dado de tres ataques. Sí. Vamos a empezar con las coches. Un único ataque. Me imagino que por el capitán. Sí. Pues impacta a cuatro. Que impacta. Lle a treses. Que no lleve. Bueno. Roll de arma de plaga. Que nada. Vale. Siguiente. Los pox. A por quien van a por este. Cualquiera. Al que está solo. Vale. Pues son dos ataques. A cinco. Nada. Pues ya estaría. Vale. Con esto termina mi turno. ¿Cuántos te he matado aquí en esta ronda? Tres. Tres. Que se tira un dado de moral. Si sale un seis. Te vas. No. Vale. Pues te quedas. Vale. Pues te toca. Bueno. Este va a disparar ahí. Ni te mueves. No te mueves con nadie. Ni con aquellos. Ni nada. No sé yo. Si me compensara mucho. Bueno. Sí. Con este me voy a mover. Sí. Pero al menos para disparar. Lo que no sé. Vale. Sí. Me voy a mover. No llega, ¿no? Se mueve cuatro. Este se mueve cuatro. Pues mira. Me muevo aquí. Tienes que estar a más de una pulgada. Ahí. Hay más, ¿no? Bueno. Si no, hay un poquito más para atrás. Tampoco. Ahí. Vale. Y este se va a mover. Se mueven cuatro, recuerda. Detrás del cap. Esto aquí. Bien. Y así. Y así. Así. Pues disparitos. Este va a disparar a estos. Dale caña. Sobrecalentado. Dos dados. Dos daditos. A treses. Y uno a dos. Tres y dos. Vale. Pasca uno. Y era treses otra vez. Seis. Salgo con seises. Que no salgo. Pues un señor se muere. Que a más uno tenía una herida. Este es el que no es Argento. Que la había cascado. Se perdió por ahí el dado. Sería. Sí. A saber. Vale. Vale. Pues de disparos te quedan solo aquellos tres. Sí. Porque el otro no puede que se ha trabado en combate. Pues voy a disparar. A lo uno. Bueno. Puedes disparar o a esto. O a este. No hay más. Ya. Voy a disparar a estos. Muy bien. Pues venga. Esta vez sí que serán ocho tiros. Estarás a rango de fuego rápido. A treses. Que no está mal. Dieron seis. Y hieren a cuatro. Que hieren tres. Tres. Han salido tres. Que salvo a doses. Por la cobertura. Y aunque fuese a tres se salvaba. Vale. Pues listo. Por eso. Quedan las cargas. Que ya me imagino las cargas. Tira porque no te puedo hacer disparos defensivos. Estoy trabajando en combate. Uno. Dos dados. Uno. Cuatro. Suficiente. Vale. Para que te pegues como tú quieras. Claro. Y me imagino que con los otros tres es más de lo mismo. Sí. Pues venga. Dos dados. Siete. Yo creo que sí. Que llega. Creo que ahí no hay siete. Ahí ha de haber cinco. Como mucho. Bueno. Por ahí sí que no. Imposible. Por aquí no. Tampoco llegan estos. No. No. Pues ahí. Y ese señor solitario va a cargar. Sí. Va a cargar este. Pues dale. Lo máximo. Vale. Y están los metros dentro. Vale. Pues empiezan los que cargan. Así que. ¿Con quién quieres empezar? Con este ya. Son dos ataques. Que impactan en cuatros. Da uno. Y hiere con treses. Porque tiene un puño de combate. Tres. Que hiere. Pelado. Salvo con seises. Dios. Oh. Ahí lo tienes. Más. Cargas. Dale. Eran cuatro ataques. Ah. Bueno. Hay que tirar con cuatro más las heridas mortales. De uno. Sí. El primero el capitán. Con cuatro más. Salió un cinco. Así que. Estarían para arriba. Ahí está. Y el teniente. Que es el único que estará a siete. Nada. Cuatro ataques. Que impacta a doces. Fallas uno. Y hiere a treses. El rol de uno es por arma de plaga. Que hieren los tres. A mi cuatro de invulnerable. Se jodió. He fallado todas. Vale. Pues es un dado de tres. Te puede sacar tres unos. Si no se muere ese señor. No, no. Eso tienes que tirar tres. Bueno. Ya va uno. Que eso es un uno. Perfecto. Se muere. Este señor ha muerto. Tres terribles sufrimientos. He tenido bastante mala suerte. Bueno. Pues estos ya no pegan. Claro. Estos no pueden pegar. Entonces pego yo de vuelta. Voy a empezar pegando con los marines. A los pox. Que son. Bueno. Eran siete ataques. Aquí hay seis dados. Así que. Todo esto. Y un dadito más. Queda todo esto. Y a treses. Que son. Pues tres hereditas. A tus pox. Que ignoran con cinco. De resistencia desagradable. Tres daditos. Que se mueren los dos. Pobrillos. Se lo merece. Y ahora. Pues bueno. Ese señor. Pues pega a ese. Que son tres ataques. Creo que son tres ataques. Quedan dos. Y a. Cincos. Que hiere una. Salvas normal de treses. Sí. Salvaste. Vale. Pues listo. Y no queda nada. Esto es el turno. Tres ya. No. Pero aquí empezó. Disparando. Moviendo tú. Entonces. Este es el turno. Tres. Vale. Va mi turno. Tres. ¿Lo tienes? Vale. Como este señor me destrabo del combate. Me voy para aquí. Por ejemplo. Ahí está. Eso se pueden quedar donde están. Y. Este señor va a avanzar. Un 6. Se mueve un total de 11. Que se va. Pues lejos. Se va a reír. Huye. Y. Estos. Se van a ir para atrás también. Van a avanzar también. Un total de 8. Se mueve. Y ya está. Fase de movimiento lista. Vamos a los disparos. Primero. Estos. Al señor este. A treses. Quedan cuatro. Y a cinco. Quedan dos. Tienes que salvar dos. A cuatro más. Vale. Ese lo va a intentar también. Con sus seis tiros. A cuatro. Porque se separó. Y a. Cuatro. Porque su arma es fuerza 5. Entra una. Que resta uno también. Así que a cuatro. Que fallas. Cinco de resistencia desagradable. No. Vale. Este señor se muere. Y. Vale. Ya está. Fase de. Bueno. No. Este no tiene pistola. No tiene nada. Vale. Ya está. Fase de disparo lista. Porque estos se han escapado. Van a avanzando. Fase de combate. Empiezo pegando yo. Pues. Aquí hay. Sus cuatro ataques ahí. Quedan todos. Sería doces. Y ahora cincos. Roll de unos por ser el quien es. Nada. Corta. Han salido dos. Entre las tienes que tirar. Tu cinco de resistencia desagradable. O. Tu cinco de invulnerable primero. Y ahora. Pues la que has fallado. Cinco de resistencia desagradable. Que nada. Pues. Una herida más. Madre mía. Solo quedan cinco más. Y ya está. Pegas de vuelta con ese señor. Muy bien. Eso es un dado de tres ataques. Uno. Que pacta cuatro. Y haré a treses. Que hirió. Y salvo de cincos. Porque resta dos. Que no. No salvo. Y me hace una vida. Plom. Listo. Vale. Pues vamos a tu turno cuatro. O te mato tropas. O vas a ganar por puntos. Tú crees. Sí. Vale. Me voy a mover con estos. Me voy a mover hacia aquí. Hacia ahí. O hacia arriba. Me voy a mover hacia arriba. Cuatro, ¿no? Sí. Vale. Este señor se va a mover hacia aquí. ¿Cuánto se mueve? Cuatro. Me he quedado al lado. Y ya. Porque no tengo más unidades. Sí. Pues venga. Dispárale. A tope. Empezamos con la de doce. Un ladito. No, no. Este no puede disparar. Está atreado en combate. Ah, bueno. Cierto. Primero vamos a disparar. Tienes que disparar con esto. Que es lo único que tienes. Eso es primero ahí. Aquí con todo, ¿no? Sí. No sé si podrás. Si estás a nueve. Pues dispara el lanzallamas también. No sé si estarás a nueve. Es el de atrás, ¿eh? Es el de atrás, ¿no? No. De atrás, no. Pues entonces sus disparos, que sí que están a fuego rápido, son ocho. ¿Aquí? Sí. Pues venga, dale. Cuatro, cuatro. A treses. Que da, pues, todo menos uno. Y ahora cuatros. Que han salido uno, dos y tres. Tres hereditas. Como estas. Que han fallado dos. Entonces se mueve un señor. ¿Muerto? Vale, pues ya está la fase de disparo. Porque con lo otro no puedes. Pues fase de carga. ¿Con qué vas a cargar? Bueno, aquello me parece que está bastante evidente. Claro. Pues júntalos si quieres, porque ni siquiera hay distancia para que falles. Vale. ¿Y estos van a hacer algo? Sí, cargar a esos. Pues venga, tira. Bueno, puedo hacer los disparos defensivos en un plus. Cuatro tiros a seises. Ya está. He fallado todo. Dale gaña. Seis. No, porque si no llegabas, yo creo que no, ¿eh? No. Si no llegabas con el lanzallamas a nueve. Pues nada. Empieza pegando el que carga. Adiós al teniente. Sus cuatro ataques. Bueno, el cuatro más para ver si genera herida mortal. Que no. Y ahora sí. Sus cuatro ataques. A doces. Todo. Y ahora a treces. El rol de unos por arma de plaga. Queda todo. Y yo salvo, o sea, los cuatro dados a seis. Que entran tres. Que tiene... Bueno, si sacas tres unos, también sobrevivo. Igual que antes. Así que tienes que tirar tres dados de tres de daño. Que no. Se muere. Has hecho seis heridas. Este señor muere. Y como estoy en bizcocho, termina tu turno cuatro. Sí. Toca el mío. Que estos, pues bueno, se van a mover para aquí. Aquel señor se mueve para allí. Y no me voy a molestar en disparar porque no hace falta. Como esto es por control de objetivos, no voy a conseguir matar nada. Entonces, recapitulando. Dos puntos cada uno. Eso es dos para mí. Otros dos que era aquí. Tener el tuyo era un punto. Entonces, solo este lado ya me da cinco. Tengo uno en tu zona. Entonces me da tres. Me deja en ocho. Y tú sacas cuatro. O sea, sacas de estos dos. Y eso. Pues quedamos ocho a cuatro. La partida. A mí me gusta más que se juegue a objetivos que simplemente a matarse. Y bueno, pues eso. Como siempre, señor. Si os ha gustado. Ya sabéis, pulgarcillo para arriba. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ale. Chao guapis.